Hoy el alcalde ha salido a hacer frente a un tema de años y sobre todo con la empresa Olimpia que se ha venido burlando así sea de paitas, de chura, de cualquier lugar, es una empresa que aprovecha cualquier circunstancia para sus intereses. Mire, yo primero quiero saludar el comunicado emitido por el Burgo Maestre. Es importante que el primer ciudadano de nuestra provincia defenda nuestra provincia y eso es digno de saludar. La presencia hoy de las autoridades en esta conferencia de prensa justamente han sido para respaldar la investidura del señor alcalde y fortalecer el respeto a la institucionalidad que debe existir en nuestra provincia no solamente por esta empresa sino por cualquier empresa privada y cualquier institución pública que quiera hacer lo contrario. Como consejeros llevamos una cordialidad, una amistad muy buena, hasta el momento eso no divide. Tenemos claro también que la situación legal debe marcarse por la vía legal. Eso mantenemos. Mi posición como consejero representante de la provincia de Paita es defender la institucionalidad, la legalidad que ya tiene nuestro centro poblado. Digo esto porque este tema de la tortuga lo conozco ya bastante tiempo y siempre se ha quedado justamente en el gobierno regional, ahí es donde está entrampado este tema. Si bien es cierto hay documentos, pero hay una reunión pendiente, yo me acuerdo de hace años, ¿no? Que ninguno de los dos daban su brazo a sentarse, a conversar y a zanjar el tema. ¿Esta vez se pretende hacer una reunión para tocar en el gobierno regional este punto? Mira, ya lo manifestó el señor alcalde. Desde la municipalidad provincial vamos a empezar las acciones pertinentes. Lo ha manifestado, se contratará un especialista, un profesional, para que empiece a desarrollar todas las acciones correspondientes. Y si dentro de estas acciones del profesional enmarcan estas reuniones, las haremos. Nosotros vamos a mantener una postura firme con el gobernador, con quien tengamos que manifestarlo en relación a nuestra legalidad, a nuestro derecho ganado con respecto al centro poblado de la tortuga. Entonces, si se va a abrir la conversación, si se va a abrir de parte también de usted, porque yo recuerdo que en varias reuniones pues decían, no, no participaban, no participaban, habían agendado y sin embargo ahí se quedaron. Llegado el momento, se tendrá que sentarse todos los involucrados y tendrán que actuar de acuerdo a las instancias correspondientes y a los actos jurídicos pertinentes y ya establecidos. Cuando ha conversado con el gobernador regional sobre este tema, ¿qué se ha comprometido con usted? No solamente conmigo, sino también con el mismo alcalde del centro poblado de la tortuga, el amigo José Rumiche, se ha comprometido a todo acto administrativo, se va a enmarcar dentro del ámbito jurídico establecido. Convenios firmados con Paita. Hay en coordinaciones una intervención por parte de la subregión para la carretera coordinando con nuestro alcalde José Rumiche con la provincia de Paita. ¿Se está cumpliendo en este momento ese compromiso? Exactamente, se vienen cumpliendo. Hay una proyección para la formulación del perfil posterior a la ejecución del proyecto de agua alcantarillado para las pistas y veredas de nuestros centros poblados. Eso también hay una coordinación para hacerla con la provincia de Paita. Y así muchas otras acciones que se vienen haciendo. Políticamente el gobernador tendrá bien comunicarse con nuestro colega de Sechura, con los alcaldes de Vice, con los alcaldes de Sechura. Y eso no desmerece y tampoco puede determinar ningún pronunciamiento con respecto a los límites. Eso que quede bien claro. Vamos al otro ámbito, porque ahí viene el tema congresal. También hay dos representantes ahí. Claro, pero la ley es clara. Primero acá en el gobierno regional y después pasa al... Exactamente. Tú lo has dicho, hay documentos ya establecidos, informes que se manifiestan y hay leyes ya dadas. No, por las instancias correspondientes. Es más, estuvimos con el subgerente de demarcación regional actual. Y él manifiesta, no hay nada que determinar, o eso ya está determinado. O sea, ahí la situación está en que no es un tema legal, sino social, político. Llegaba el momento, yo considero que todos los involucrados tenemos que sentarnos y dejar nuestra posición bien clara. Pero si no partimos desde nosotros, que somos dueños de casa, dejar las closas en clara, respetar, como hoy día se ha hecho, hacer respetar la institucionalidad de nuestro centro poblado, ¿quién lo va a hacer? Entonces, nosotros estamos respaldando firmemente el pronunciamiento del alcalde con respecto a la empresa, con respecto a cualquier entidad y con respecto a cualquier autoridad que quiera decir lo contrario, ya establecido jurídicamente. ¡Gracias! ¡Gracias!